Y Deportivo Cali al vencer a Millonarios por 1 a 0, logró el buscado cupo a la próxima Copa Toyota Libertadores. No fue un compromiso brillante el de Palmira, pero hubo emoción y drama. Millonarios nunca se entregó y el Deportivo Cali tuvo que batallar mucho para aguantar la diferencia. Cheche, como técnico, volvió a salirse con la suya. Dejó en el banco gente mayor, se la jugó con algunos pelados y ganó el premio copero. El encuentro frente a Millonarios fue apretado y el Cali tuvo que emplearse a fondo en la defensa con una buena aplicación del fuera de lugar. Cali ayer en Palmira tuvo ganas, luchó y por eso fue merecido su triunfo. Cuando se acercó por el segundo gol, Eduardo Niño lo impidió como portero de Millonarios. El equipo capitalino utilizó a Marcio Cruz en el medio y quiso sorprender con el contragolpe, destacando un buen comportamiento de Luis García y de Andrés Pérez en la mitad. Ellos ganaron rebotes y tuvieron algunos minutos buenos, pero el Cali fue muy seguro atrás y por eso Millonarios no inquietó con peligro la portería de Castillo. Deportivo Cali fue un rival organizado. Tuvo manejo y criterio. Otras veces ha jugado mejor, pero esta vez primó el resultado y con méritos lo consiguió. Felicitaciones para José, para los muchachos, para los directivos y también para la hinchada. Deportivo Cali a la Copa Toyota Libertadores del 2001. Fue difícil, complicado. El Cali salió a jugar y enfrente encontró a un millonario bien parado. Un equipo que se agrupó bien atrás, que nos costó, nos costó llegar al gol. Llegamos en una jugada por izquierda, un desborde de Huipipi, que se le va muy bien en Oscar y puede convertir. Y a partir de ahí, bueno, le dio más serenidad un poco al equipo, pero Millonario apretó, apretó. Trató a través de los contragolpes inquietar, lo logró de a momentos. Pero bueno, gracias a Dios, el equipo supo aguantar bien el resultado. Trató ya en la segunda parte, a través de los contragolpes, buscar alguna diferencia, no pudo ser. Pero pienso que en líneas generales el triunfo fue sufrido, pero importante para nosotros. La va a tocar a la izquierda, la sirve para Huipipi. Huipipi segura con la pelota, está Mayer como una estatua, no hace juego. Ahí está cayendo, golpe de cabeza. A ver, una jugada bastante importante, la cual Millonario segura, desborda por la punta de izquierda. Yo estaba presto a que pronto pudiera tirar un centro bueno. Afortunadamente llegó para mí preciso y solamente hice meterle la cabeza fuerte abajo y afortunadamente el gol no. Esas son las cosas del fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. ¿Hoy está celebrando usted? Sí, sí, gracias a Dios, celebramos todos, gozamos todos, se nos ha salido la oportunidad de celebrar y bueno, feliz de la vida. ¿Vino a jugar la fiesta Millonario y si al final no lo consigue? Bueno, un Cali que en todo momento estuvo bien parado en todas sus líneas, un gran arquero, unos buenos defensas y bueno, al final se logró un resultado justo porque en todo momento mostramos la iniciativa. ¿Qué pasó al final con los balones que desaparecieron? Pensaba de un acto de magia por ahí. ¿Magia que originó el Deportivo Cali tal vez? Ah, no sé, porque yo estaba pendiente del partido. Una de las caras nueve del Deportivo Cali, excelente semestre y al final el premio justo para usted. Sí, yo creo que sí, yo creo que trabajamos durante todo el semestre y es un premio merecido de todo el equipo, del cuerpo técnico y en lo personal. ¿Cuántas veces ha llorado usted, Mayeros, por un partido? Yo creo que muchas, pero esta es de mucha tristeza porque siempre he querido a este equipo, siempre quise dar lo mejor y bueno, ahora me voy con mucha alegría porque les pude aportar cosas buenas en el momento que estuve y me voy con tristeza porque los dejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué va a pasar cuando usted sale del equipo verde y blanco para el segundo semestre? ¡Suscríbete al canal! 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 Gustavo Mascardí, y por eso con el cupo a copa, le dice adiós parcialmente al equipo de sus amores. Esta noche o el martes ya tenemos la definitiva. ¿Cupo al italiano? No sabemos. Su tiquete seguramente será para Italia, aunque solo mañana se dará a conocer el nuevo club de un hombre que acostumbró a los caleños a ponerlos a bailar salsa con sus goles y malabares. Ya son 15 las veces que el Deportivo Cali clasifica la Copa Libertadores. La primera fue en 1968 y la última en 1999. El cuadro azucarero ha llegado a dos finales en la Copa, hace 21 años y la última el año pasado. Justo premio para un equipo que a pesar de perder partidos claves en casa, consiguió pelear el cupo al torneo internacional. Nuevamente la capital del Valle vivirá la emoción de la Copa Libertadores, por ahora con el Deportivo Cali con el que espera calmar la frustración desde local. Huila, Medellín y Santa Fe se llevaron buenos resultados del estadio de Palmira, por eso pocos creyeron que los verdes llegarían a la Copa. Cali no la tenía fácil, debía ganar y esperar una derrota de la América en Bogotá. Millos empezó atacando y como siempre Carlos Castro participó en jugadas de riesgo. En la capital Santa Fe iba ganando a la América, pero el Cali no abría la cuenta. Llega el minuto 39 del primer tiempo y un centro de segura por izquierda es conectado por Oscar Echeverry, que deja quieto a Olardo Niño. La Libertadores comenzaba a tener sabor dulce y se teñía de verde. El Cali quiso aumentar la cuenta, pero Olardo Niño se acordó de sus buenas épocas y sacó de todo. Al final, triunfo de 1 por 0 y felicidad en Palmira. No caímos los brazos a torcer y bueno, por eso el resultado. A ver, bastante sufrimiento, pero pues a ver, al final se logró un título que era bien merecido para nosotros, ¿no? Con un equipo joven que tiene mucha mística religiosa, el Verde del Valle se clasificó por decimoquinta vez al torneo de fútbol más importante de América.